¿Está dando alguna esperanza, Nacho? Así parece, sí, exactamente. En Chicago, en Estados Unidos, en un hospital de Chicago, dieron de alta a más de 20 pacientes que estaban comprometidos con mucha fiebre y también con problemas respiratorios. Hablábamos estos días de la vacuna, si va a llegar o no. Sabemos que para la vacuna se va a tardar muchísimo, pero por ahora hay medicamentos que están dando respuesta. Le pido ayuda al doctor Montes de Oca para contarles de este antiviral. Se llama Remdesivir, así es el que usaron en Chicago. Más de 20 pacientes, doctor, fueron dados de alta con este antiviral. Sí, acá hay muchísimos protocolos que se están haciendo en medicación para tratar de pegarle en la tecla. Son protocolos, todavía no hay nada comprobado a nivel mundial que haya un medicamento que sea el que pueda vencer al coronavirus. Bueno, ¿cómo estamos al día de hoy?